Buenos días, es muy agradable, pero está en tu sur, ¿no? ¿Cómo conociste a Disney? Bueno, a Disney lo conocí por medio de una gran mía mía, que es Julia, y otra mía mía, es algo rico, que me han hablado de aquí, y bueno, eso en cuanto me produjeron, ha sido algún tipo de colaboración, y bueno, me parece fantástico que tenéis también para los que estéis. ¿Qué termina de la discapacidad? Creo que la discapacidad no es la que pone ni muchas barreras, sino los perjuicios de las demás personas. Yo creo que con voluntad, con ganas, con energía, y pensando de una forma positiva, no existe una oportunidad. Gracias. ¿Y si tienes algún color favorito que tengas para la palabra de diseñar? A mí me gustan los azules, ¿sabes? Es un color que, no sé, es un color que me... me apreduce los colores dentro de las colecciones, siempre utilizo diferentes colores, pero el azul en todas las variedades es un color que me siento muy cómodo, me tranquiliza, me hace bien. Pues muchas gracias, es un placer. Gracias por haber venido, me han encantado las fotos, y bueno, espero que les guste. Muchísimas gracias. 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 Gracias.